A los comunistas uno les puede decir el cielo es azul, existe la ley de gravedad y estos compadres se resienten porque a ustedes la verdad les jode, la verdad les perturba, la verdad es un insulto para ustedes. Hubo elecciones y válidamente el material probatorio que existe constata la existencia de un triunfador, ese material probatorio existe y lo único que hace falta es una instancia arbitral electoral que lo evalúe y que diga hubo elecciones, participaron los venezolanos de manera mayoritaria y este es el resultado, no es el resultado que en una servilleta leyó el señor Elvis Hidrogo Amoroso. Ahí tocaría entonces ya juramentar a Edmundo González como presidente electo. Los testigos del PSV que estaban en los centros saben exactamente lo que ha ocurrido y debo aprovechar para denunciar la persecución que son objetos. Igual que los testigos de la mesa de la Unidad Democrática o los descentrados están siendo perseguidos para quitarle las actas, para esconderlas. Se trata de una represión que no es solamente una represión a aquel que proteste, sino una represión a aquel que tenga alguna prueba de los resultados del 28 de julio. Maduro ha dicho que ya hay 1.200 presos y que van 1.000 más. Él los llama guarimberos, pero lo que son, son testigos de mesa. El delito de estos jóvenes y de estas personas es haber cumplido con su deber ciudadano que de paso el Consejo Nacional Electoral es el que te elige. El Consejo Nacional Electoral te manda una notificación de que usted es testigo de mesa. Entonces, ¿cuál es el delito? O sea, ¿qué es lo que quiere? El mundo entero le ha pedido a Maduro que acepte, inclusive países aliados, cercanos a Maduro. El problema es interno. Diosdado es la piedra de tranca. Y es bueno preguntarle a los chavistas. ¿Ustedes de verdad creen, el chavista de a pie? ¿Usted cree que cuando a esta gente le toque huir, va a haber un puesto para usted en ese avión? La ida de Nicolás Maduro a Rusia, si se concretara en fecha próxima, antes de que la comunidad internacional clarifique y solvente la crisis ya humanitaria, ¿significaría su salida del poder? Si va a Rusia, ¿va con planes de regresar establemente? ¿O va con planes de ser reemplazado de por medio de una pirueta política para justificar lo que ya no puede justificar? Esto apareció en la prensa y yo creo haberlo corroborado indirectamente, porque hice la pregunta y nunca me di la respuesta. Esto ha sido advertido por el Comando Sur, que si tocan a María Corina Machado, el Comando Sur va a actuar. De manera que hay un momento de tensión. María Corina Machado no se ha ido de Venezuela. Está resguardada, sí. Y en la medida que goce de mayor seguridad, iremos conociendo los próximos pasos de esta lucha. Lucha que no ha terminado y mucho menos enfriado, como muchos piensan. Soledad, sola y sin cariño, María Soledad. ¡Sola, sola, sola, soledad! ¡Sola y sin cariño, María Soledad! Seguramente el Comando, más adelante, le va a pedir una acción bien interesante. Nosotros sí sabemos a dónde tenemos que llevar esas altas y ante quién. Y no va a ser una payasada en el TCJ, porque estamos muy claros que esta elección ya se ganó. Ahora vamos a cobrar. Entonces, busque su ticket para cobrar. Como decimos nosotros, el que gane el bingo muestra la boleta, muestra el cartón. Entonces, tenga su cartón en la mano. Tenga su cartón en la mano. Pero está bien, a la gente que imprima la prueba de su decisión de buscar la libertad, la transición y sacar a Maduro. De 30 y de 40 del gobierno, por el bien del país, debería asumir la tarea de desmontar. Como desmontar un artefacto explosivo, lentamente, poco a poco, con cuidado, con prudencia. Pero hay que desmontar el partido de Estado, creo que el... ¿Quién sería el Gorbachev en ese proceso? El que esté... Tú y seguramente otros, qué horror.